Señor consejero, usted me ha leído las competencias en materia de gestión de residuos urbanos, pero se le ha olvidado leer más arriba. La Ley General de Medio Ambiente dice, en el artículo 8.2, que para garantizar la coherencia de la política ambiental, corresponderá al órgano ambiental, es decir, a su departamento, el ejercicio de las facultades de coordinación que demande el interés general. Y aquí la cuestión es que la renuncia del Gobierno a coordinar está no solamente haciendo retroceder al país en materia de gestión de residuos urbanos, sino que está afectando directamente al interés general, en dos aspectos fundamentales. El primero, que no se están cumpliendo las leyes. Y el segundo, que se están utilizando los recursos públicos de manera muy poco eficiente. En efecto, la ley no se está cumpliendo porque tanto Vizcaya como Yipuzkoa tienen planes de residuos que están caducados ahora mismo. Y ni el plan de Vizcaya contempla que lleguen a Vizcaya residuos de otros territorios, ni el plan de Yipuzkoa contempla utilizar infraestructuras de otros territorios. Por lo tanto, se está incumpliendo la ley. Pero además ese vertedero al que usted se refiere tuvo un incendio el pasado mes de agosto que denunció este grupo parlamentario. Es un vertedero que posiblemente no está preparado, por mucho que las autorizaciones así lo digan, no está preparado para admitir residuos urbanos. Y se está incumpliendo la ley con la pasividad y con la complicidad de su Gobierno. Pero además los recursos públicos se están utilizando de forma muy poco eficiente. Porque si, como parece ser, Vizcaya ha ofrecido a Yipuzkoa incinerar en Zabalgarbi 70.000 toneladas de basura, eso significa que esta opción da solución a la totalidad del excedente de la fracción resto del consorcio de residuos GHK. Es decir, esto significa que la incineradora de Zubieta no es necesaria. Y si no es necesaria, si no es necesaria la incineradora de Zubieta porque Zabalgarbi tiene capacidad para coger todos los residuos que son de la fracción resto y que por lo tanto no son ni compostables ni reciclables, entonces, si la incineradora no es necesaria, es competencia del Gobierno vasco, y le vuelvo a leer sus competencias, porque tienen ustedes una competencia en la planificación marco de la gestión de residuos sólidos urbanos. Es decir, ustedes tienen que decir cuántas incineradoras y cuántos vertederos necesita este país para no estar malgastando el dinero público en infraestructuras innecesarias. Y a día de hoy nos vamos a gastar mil millones de euros, mil millones de euros en una incineradora que, con los datos en la mano, no es necesaria. Y además, ustedes están incumpliendo las promesas electorales que su grupo político hizo en 2015 cuando el señor Denis Hichasso afirmaba que para adoptar la decisión de recuperar el proyecto de incineradora había que realizar previamente un estudio que justificase su construcción y que era bueno lograr acuerdos para crear infraestructuras conjuntas que la hicieran eficiente. Es decir, no solamente no necesitamos la incineradora, sino que ustedes prometieron hacer una labor de eficiencia. Gracias.